¡Vamos con los Morales! ¡Buenos días! Nosotros somos Piolín y Papó de Producciones Morales. Nosotros somos los más guapos modelos de este canal porque Piolín y el Príncipe Encantador. Hoy se me mueve el pelo, pero lo voy a seguir haciendo, no importa, hasta que lo logre. Venimos al centro de San Salvador, justo al árbol, el árbol genealógico, donde encontramos a las familias, encontramos a amigos. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Mucho gusto. Estamos en el mes de las madres y lo que nosotros andamos haciendo es dando oportunidad a que la gente salude a todas las madres de este país. Sí, yo no tengo madre. Yo ya hace dos años murió. Pero gracias a Dios que sí, ella me dio un buen ejemplo y me aconsejó lo más que pudo. Gracias a Dios, ella debe estar en el cielo. Y a todas las madrecitas que están vivas, pues les deseamos un buen día para que pasen siempre gozando de la familia, unidos todos, pues así puede progresar el Salvador. Gracias a Dios que tenemos una patria bella y ahí es donde tenemos que vivir nosotros. No huir, sino aguantar las latitudes de la vida. Eso es lo importante. Eso es lo importante para poder tener esa virtud de estar en esta vida. Ya que Dios nos ha enmendado a tener esa virtud de dar ejemplos para toda la juventud que está en buenas condiciones. Ahorita, los que están bien y los que están mal, pues que procuren no tener ese mal camino. Porque en veces la mente joven trata la manera de caer en el error. Y eso es lo que tenemos que enmendar nosotros. Esas son mis palabras para todas las madrecitas del Salvador. Felicidades. Señor, muchas gracias y tienes razón. Algunos están mal, otros están peor, algunos están regular. Pero nosotros estamos donde estamos y si estamos, pues ya nos vamos. Ay, disculpe. Vámonos, venite. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Venimos al árbol genealógico. Continúa, venite, venite. Hoy en el árbol genealógico. Señor, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué está haciendo usted en este árbol genealógico? Refrescándome. ¡Esa es la actitud! Señor, queremos que mande un saludo para las madrecitas en el mes. En el mes de ellas, pues, ¿por qué se lo merecen? Gracias, me alegra eso. ¿Mande un saludo, pues, hijo? Saludos a todas las madres del mundo, especialmente a mi madre que vive en mexicano. ¿Vive en mexicano? Sí. Pues órale, mijo, somos mexicanos, ¿que no? Bueno, ahora bien, ¿te portas bien con tu mamá? Claro que sí. ¿Le haces los mandados todavía? Sí, claro que sí. ¿Te pega con el chilillo? Sí, cuando me porto mal. Ah, está bueno. ¿Recordaste del mayor de los hinchazos o con qué era lo peor que te pegaba tu mamá cuando estaba chiquito? Con una cuartita deja de alambre de... ¿De la plancha? De extensión. ¿Una extensión? Sí, cuando me portaba mal. Pero, ajá, correcto, ¿por qué lo hacía? Eso te iba a preguntar. Bueno, cuando hacía travesuras que no le gustaban a ella. Ah, ¿y a vos te gustaba hacer travesuras? Eh, me encantaba. Ah, pues te vamos a cantar una canción. Esta noche es de travesuras, esta noche es de travesuras. Ey, 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 esta noche es de travesuras. Ahora bien, quiero que digas algo. ¿Tenés esposa? Claro. ¿Tenés hijos? Claro. ¿Te sentís como una madre para ellos? Bien. ¡Ay, rabioso! Señor, le agradecemos mucho porque esto es para Hola El Salvador. Quiero que mande un saludo también a las madres de Canal 12. Bueno, saludos a las madrecitos de Canal 12. Fue muy lindo pasar este día. Me alegra de que todo le salga bien a ellos. Vaya, entonces ahora para que terminemos esto, denle un besito a él a Chiri Cachete. ¡Ay, rabioso! Ahora es mi... Ah, no, compartémonos. Nosotros somos simplemente reposteros. Reposteros. Somos repartidores. Bueno, de repostería, también vendemos repostería. Y hoy nos hemos encontrado acá con una señora que ella casualmente estaba parada aquí haciendo, solo viendo, ¿no? Viendo estos modelos italianos. Cuando decidí entrevistarla a ella. Señora, ¿qué anda haciendo en pleno centro de San Salvador? Vengo de aquí. ¡Ay, ajá! Viene de ¡pip! De pagar la cuota. Vaya. Por favor, quiero que mande un saludo. ¿Usted es mamá? Claro que sí. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Dos? ¿Cuántos años tiene? Cuarenta y siete. Ya están grandes sus hijos, vea. Cuarenta y siete años ya están grandes. Así tienen sus hijos. No, vea. ¿Cuántos años tiene sus hijos? Ah, usted tiene cuarenta y siete años. Ay, disculpe. ¿Cuántos años tiene sus hijos? Mi hijo tiene veintiocho y la hija tiene veinticinco. ¿Está casada su hija? Sí. Fracasamos la misión. El príncipe no llegó a tiempo. No, el príncipe encantador tardó para que le creciera el cabello. Pero, por favor, señora, nosotros queremos darle en nombre de Canal 12, queremos darle... No andamos nada, señora, la crisis. Ay, disculpe, pero le vamos a dar un abrazo. Abrazo de grupo. Venga, señora, porque estamos en el mes de las madres. Para nosotros las madres son... Son a todas madres vos, venite. Madre, solo hay una. Una. Señora, gracias, oye. Gracias. Gracias por ser mamá, porque usted está haciendo que en este país la gente ya no quepa, oye. Muchas gracias. Ay, disculpe. Ay, disculpe. Ay. Chavo, chavo, chavo. Vení, hombre, vení, hombre. ¿Cuál es el miedo? Vení, hombre. Vení, hombre, lleva la rosa. Vení, 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 vení. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Para dónde lleva la rosa? Es para una novia. ¿Para quién eres? ¿Para quiénes son esas flores? Para mi mamá. Ay, qué emoción. Me encanta ver a un hijo que consienta a su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Marta. Ay, qué bien. Y mira, ¿y tu mami te cocina o te cocinaba? Me cocina. Te cocina. ¿Cocina bien tu mamá? Sí. Sí, nos puedes invitar a tu casa un día para que nos cocine tu mamá. Sí, hombre. Ay, sí, hombre. Mandale un saludo a tu mamá, pues. Hoy en el Mente de las Madres, el Mente de las Madres. Mandale un saludo a tu mamá. No. ¿Ah? No, me da pena. Ay, lo regaña a su mamá. Vaya, todo. No, me manda el... ¿Cómo se llama? ¿Berta dijiste? Él, man. Ah, ¿cómo se llama tu mamá? Ah, Marta. Marta, Marta. Doña Marta, hoy nosotros le mandamos un saludo porque estamos en el Mente de las Madres. Pero decíle, mami, te quiero mucho. Decíle algo, hombre. Mamá, te quiero mucho. Eso es bello, papá. I love you, mom. Dale, pues, viejo. Vamos a ver si tomamos. Salud, Doro. Doro, el explorador. Salud, salud, salud. Salud, salud. Disculpe.